Johnny González, bueno pues vas a Acapulco en la primera quinceña de abril, ¿qué día? Fíjate que es un comentario en el cual dijo mi promotor, Promociones del Pueblo, que posiblemente podía entrar yo en esa fecha, el día 2 de abril, en Acapulco, contra un rival japonés, tal lo parece, pero a mí todavía no me confirma nada, realmente yo todavía no sé si realmente se va a llevar a cabo esa pelea o no, o va a ser en otra fecha más adelante. De todas maneras Johnny está ya prácticamente al 100% para subir al rinco. Estamos entrenando, nos estamos manteniendo en el ritmo de forma para no descuidar ningún detalle, por si realmente esa es la fecha indicada a la que dijo el promotor, pues estar listo. O sea Johnny está listo, cuando salte la liebre es listo para casarla. Claro, estamos listos, estamos entrenando, nada más en cuanto el promotor me diga qué fecha es la que tiene disponible para mí, ese día vamos a estar listos. Johnny, la división Superpluma está muy competida, el bandido Vargas campeón, Berchel va a disputar el otro título, ¿cuál vendría siendo tu posición si en un momento dado te dicen Pulano, Mengano o Lafi? Realmente no sé, lo que sí te puedo decir es que hay grandes peleadores, buenos prospectos que van asumiendo, grandes campeones del mundo en esa, tanto en la división Superpluma como en la Pluma. La verdad nosotros estamos listos, estamos trabajando para eso, para recibir una oportunidad de título del mundo, sea este año o el que viene. Johnny, muy amable, muchas gracias como siempre. Gracias. Gracias.